qué tal amigos sean bienvenidos declara tu auto en línea bien aduanas está proporcionando este beneficio si eres extranjero anda vehículo propio puedes registrarlo y sin ningún inconveniente tener los beneficios 100% digital para turistas y el trámite es rápido evitamos filas y todo veámoslo a continuación bien aduanas aquí podemos declarar el vehículo si vamos a tener un permiso temporal para turistas esto es exclusivo para turistas al ingresar al país el turista deberá presentar ante el funcionario la solicitud del permiso temporal digital para el vehículo con código QR completamos los datos vamos a chequear acá esta es la información que nos piden puede hacer perfectamente desde tu teléfono buscando ahí la parte de aduanas aquí podemos ver es un permiso temporal de turistas extranjeros si es un permiso temporal para un salvadoreño residente en el exterior o si es un estudiante salvadoreño residente en el exterior vamos a dejarlo como extranjero turista aquí pones el nombre tu nombre aquí pones el due o pasaporte y vamos a ver aquí hay el número de teléfono el correo electrónico y una dirección sin información general luego nos pide las especificaciones del vehículo el número de bin número de año el tipo de marca del vehículo bueno ahí ustedes vean las marcas hay bastantes marcas el número de clases y el número de chasis el número de la placa el número del color el color otro conductores autorizados otros conductores autorizados y el país o estado donde proviene y donde está el volante a la izquierda a la derecha sólo pueden circular vehículos con volante en la izquierda y aquí ponen las imágenes cargas de la tarjeta de circulación y el reverso de la tarjeta de circulación debemos poner el documento de identidad en frontal y reverso y si eres propietario del vehículo le damos a aceptar y ya la vamos a guardar bien no olviden suscribirse a este canal nos vemos en la siguiente